Pasamos de verde a amarillo y bueno, y ahora de amarillo a rojo, con el centro ya habilitado y disponible para albergar a todos los pacientes con COVID positivo que se requieran. Este sector que está en la espalda es el sector limpio, acá responden todas las áreas operacionales que dan abasto a todo el sector, digamos, que están los pacientes con COVID. Ahora vamos a hacer un recorrido donde le vamos a mostrar, digamos, cómo se radicó, optimizó, se hizo más simple el formato al que originalmente allá por marzo del año pasado planteamos en la teoría. Podemos recibir todo lo que se necesite, teniendo en cuenta la evolución del brote anterior. Esto fue utilizado, fue muy importante porque acelera el giro de camas, sobre todo en instituciones, en salas de clínica médica que no necesitan terapia y que no pueden estar en su casa. Eso permite el giro de camas en hospitales generales de forma importante. La disponibilidad es de un número muy grande de camas, creemos que nunca se llega hasta el máximo de ocupación, pero la capacidad es para recibir todos los problemas de salud relacionados con esto en toda la ciudad. Todos esperábamos posterior a enero y febrero el incremento mayor de casos. Nosotros no tenemos ese crecimiento exagerado que se ha dado en el AMBA, en el CONURBANO, fundamentalmente en Ciudad Autónoma y también en países limítrofes, pero nuestro amesetamiento sigue siendo alto con un RT que habla de incremento. Eso hace que pongamos en, digamos, todos los ejes sanitarios de nuevo en alerta en términos de cuidados. Es decir, los centros de salud y sopando, la gestión de camas críticas, el centro de aislamiento y fundamentalmente trabajando en el cuidado de la población más allá de todos los esfuerzos que el Estado puede hacer.